Música Tenemos la receta de cauche de queso En el cauche, pues no, no puede ser otro sitio, ¿no es cierto? Hola, hola, me llamo Pacheco y bueno, soy cocinero de cauche 1540 El día de hoy vamos a preparar un plato típico de la ciudad de Arequipa, que es un cauche de queso Comenzamos con un poco de aceite Y agregamos un poco de ajo Listo, que se dore muy bien Y luego vamos a agregar el ají en pasta Es decir, ají panca más ají verde en pasta Listo, lo trabajamos Listo, agregamos la cebolla más el tomate Y lo trabajamos también Listo, más un poco de guatacal Y lo trabajamos Agregamos un poco de agua Y lo dejamos que reduzca Y que concentre todos los sabores El plato cauche Básicamente surgió en la parte de la sierra del Perú Cuando llegaron los españoles Y los españoles básicamente consumían mucho queso de cabra Y por ello decidieron hacer queso también Y bueno, la única forma de colar es Por ejemplo, todo el suero del queso Era utilizando las mantas de los indígenas Y bueno, cuando los indígenas vieron cómo caía todo el suero Lo llamaron pari Que significa el de hacer caer Por ejemplo, cuando probaron ya el queso terminado Los indígenas lo asociaron con el árbol cachucachu Por ejemplo, los indígenas lo masticaban Porque tenía como una textura muy gomosa Y los indígenas básicamente lo llamaron el nombre cauche Los quesos yuta Y más el queso paria Exacto, queso Es el queso yuta de Arequipa Y más el queso paria Un poco de leche evaporada Recio, cholo, arequipeño Orgulloso como el misti Orgulloso como el misti Pon a chompo al tu campiña Querendón como ninguno Querendón como ninguno Punto, nino, arequipeño Has luchado en cien combates Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Uno, dos, tres Haz un saludo La combinación del queso Los dos quesos Nos dan esta combinación de las dos texturas Más la papita En algunos casos le ponen papita amarilla Sí Pero acá tú la papita amarilla La has estrujado para que le dé Esa entusidad, ¿no? Cierto, ese cuerpito Sí, el cuerpo le da Ese cuerpo, ¿no? Ahora vamos a probar con la cebolla Arequipeña Tan, 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 tan Mmm 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 Cierto, será